La verdad para nosotros ha sido una buena ayuda para nosotros, porque antes no teníamos en qué hacer actividades, más que nada del pueblo, digamos como fiestas patronales y fiestas cívicas, etc. Y ahora gracias a ellos tenemos la posibilidad de hacerlo acá. Antes nuestras instalaciones, bueno, cuando corrían niños y así, se caían, se golpeaban, y ahora, pues no, ahora todo es muchísimo mejor. Ahora más bien viene más gente de fuera, de otros pueblos, a colaborar con nuestras actividades. Yo creo que es excelente, ¿verdad? Porque nosotros, esta comunidad, digamos que tiene unos, tal vez unos 20 años, que comenzamos con una iglesita, teníamos aquí una cocina comunal que llamábamos, pero ya gracias a Dios hoy tenemos esto tan bonito, porque de aquí venimos con las familias, con los niños, no hay peligro que se salgan. Así opinan los vecinos de las Mercedes Arriba, en Pérez Celedón, tras ver levantada la obra del Salón Comunal. Esto se dio gracias al apoyo de la Embajada de Alemania con su programa de pequeños proyectos. Una colaboración cercana a los 13 millones de colones hizo que esta localidad cuente con una moderna estructura para realizar sus actividades. Hoy recibimos la visita de los personeros de la Embajada Alemana, que fueron los que dieron una donación alrededor de los 13 millones de colones para haber concretado lo que es este salón. Entonces hoy, como quien dice, es la clausura de una etapa del salón, ¿verdad? Por eso estamos acá, estamos en espera de que lleguen los personeros que vienen directamente de San José. Definitivamente que para esta comunidad de las Mercedes Arriba ha sido una ayuda muy importante por parte de la Embajada de Alemania. El gobierno, la parte de la municipalidad nos ha ayudado mucho también. Ha sido importantísimo en base del trabajo de la asociación, pero sobre todo se recalca el apoyo del pueblo de las Mercedes Arriba. Precisamente en nuestro programa de pequeños proyectos, eso es lo que persigue poder ayudar en las comunidades con una pequeña contribución y que haga que algo como lo que había aquí arranque y se convierta en algo que le va a servir a muchas personas, no solo de esta comunidad, sino de varias comunidades. En la Asociación de Desarrollo agradecen el apoyo de la Embajada de Alemania en ese proyecto que comenzó como un sueño y ahora es una realidad. Pedimos un poquitito porque nos daba vergüenza, nos daba miedo pedir este. Recuerdo que pedimos como 8 millones de colones. Ya la gente de Alemania vinieron, vieron la estructura que teníamos, que en realidad era hasta en madera redonda, y ellos nos dijeron posiblemente si les vamos a ayudar. Se fueron y a los 8 días nos estaban llamando para darnos el dinero. Y recuerdo muy llamativo porque la muchacha o la señora que viene de allá me dice, Heiner, ustedes están pidiendo 8 millones, pero con 8 millones les alcanza. Y yo me daba vergüenza decirle que no, pero nosotros sabíamos que sí, que no alcanzaba. Entonces ella me dijo, si usted me hace otra proforma, le damos un poquito más. Y de verdad, corrimos, hicimos las otras proformas, y el monto alcanzó cerquitica de los 13 millones de colones, más un aporte municipal y una ayuda comunal, la inversión anduvo en los 18 millones de colones. El acto de entrega de este nuevo salón comunal se realizó este jueves con presencia de autoridades de la comunidad y miembros de la Embajada de Alemania.